Cours Light presenta Cold Heart Facts Son muchos los obstáculos que aún enfrentan las mujeres en el fútbol. Haciendo el mismo entrenamiento, el mismo trabajo que ellos, es súper injusto que eso esté tan valorado y el fútbol femenino no. Pero es el esfuerzo y la constancia de jugadoras como las del Atlético Féminas lo que permita que el fútbol femenino mantenga su vigencia y cobre mucho más fuerza a nivel internacional. Presentado por Cours Light. Cours Light, refresca tu mundo. Gracias por ver el video.